El cine documental es un cine que nos interpela, hay una definición política de apoyar este tipo de festivales que tiene que ver con documentos y obras artísticas en formato audiovisual que nos permiten conocer realidades y nos permiten también saliendo un poquito, siendo otras personas. Cuando uno mira un documental conoce otras perspectivas de las situaciones, de las vidas y en ese sentido Atlantidox se ha ido consolidando como uno de los festivales más importantes del país. Nos ameritaba acompañar esta instancia por la importancia que tiene, de alguna manera durante ya muchos años se mantiene encendida la llama esa de lo que es el cine documental, es una actividad que hay que seguir fomentando. Es el único festival importante de documentales a nivel nacional, entonces eso es fundamental. En otros festivales por lo general el documental tiene un espacio más secundario, se prioriza más lo que es la ficción. Y bueno, un festival que no solo prioriza, no solo está dedicado a los documentales sino que además premia al mejor documental uruguayo monetariamente gracias al apoyo de la Intendencia de Canelones es de gran ayuda, es un gran mimo para directores o productores.